El 29 de junio, la Cancillería informó de siete supuestos guatemaltecos entre las víctimas del caso de San Antonio, Texas, según datos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos figuraba en el listado de Guatemala y en el de México. Este jueves, por medio de cotejo de huellas dactilares, se confirmó que en realidad se trataba de un ciudadano mexicano. Asimismo, la red consular de Guatemala en Estados Unidos fue informada sobre el deceso de dos presuntas guatemaltecas más, ambas originarias de San Marcos, de 21 y 23 años. Lo anterior da un total de seis presuntos con nacionales que lamentablemente perdieron la vida el pasado 27 de junio y dos menores de edad guatemaltecos reconocidos plenamente por sus familiares. El caso del ciudadano mexicano evidencia la necesidad de corroborar las identidades de los afectados por medio de huellas dactilares. En ese sentido, personal del Registro Nacional de las Personas RENAP ha arribado a San Antonio, Texas, para apoyar de cerca la labor de reconocimiento. En cuanto a los heridos, el 29 se informó que eran dos guatemaltecos confirmados, cifra que hoy asciende a cinco. En estado estable hay tres mujeres, una de 23 años, originaria de Santo Domingo, Xenacoj, Zacatepeques, otra de 20 de Comitancillos en Marcos y una menor de 17, oriunda de Chichicastenango, Quiché. Se reporta también a un hombre de 24 proveniente de Ciudad de Guatemala. En estado crítico se encuentra una mujer de 22 de San Luis Petén, a quien no se le ha podido efectuar la entrevista consular.